¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con estas charlas, estos momentos maravillosos de pasión por el deporte. Vamos al tema porque me habéis preguntado muchísimos de vosotros, pero muchísimos, de verdad, no los he contado los mensajes, pero más de 15 seguro, por el tema de la fiesta de Neymar, 5 días, 500 personas sin protocolos de seguridad anti-Covid y ahora también ese partido de fútbol del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el que han brillado por su ausencia también las mascarillas y el resto de protocolos de seguridad. Ya sabéis que Bolsonaro, si no me equivoco, en el mes de julio ya superó el Covid, o sea, que él ya, no sé si es inmune, no lo sé, pero que quizás lo es, pero todos conocemos la línea de actuación del presidente brasileño que siempre ha defendido que la vida continúa, que no podemos pararlo todo por el Covid, ya lo sabemos y nos lo ha repetido hasta la saciedad y no solo lo dice, sino que además él lo demuestra. Él va a jugar, no se protege y lo que es curioso es que las otras personas, porque además tengo aquí las fotografías, las otras personas que le rodean un montón, decenas o cientos, tampoco están con las mascarillas colocadas. Hay alguna que la tiene, básicamente algún niño, por lo que veo, y mal colocada, es decir, que la tiene aquí como protegiendo la parte inferior del rostro que dice, si por ahí no respiras, ¿qué haces? Bueno, estáis indignados. La mayoría de las personas que me han contactado muestran su absoluta indignación por la fiesta macro fiesta de Neymar Jr. con 500 personas, 5 días, bueno, lo de siempre. Cuando Neymar organiza una fiesta, la organiza de verdad, no va a hacerla, venga, 7 amiguetes, 3 pizzas, 2 coacolas, 3 cervezas y unos nachos. No, no, Neymar hace una fiesta a lo grande, ¿eh? Y bien, ¿qué hace? Que la vida son dos días. Y Bolsonaro ya lo hemos comentado. A ver, mi opinión, ya que me preguntáis y que me insistís, yo intentando esquivar, yo me agacho, me escondo detrás de una roca grande, a ver si no me veis, pero venga, opina, venga, vamos a ello. Es un tema complicado, es un tema complicado. Yo en muchos vídeos siempre os digo que os cuidéis, que os mantengáis alejados del virus, que cerréis las puertas, todo eso. Pero yo soy de esas personas que lo respeta todo, es decir, respeto a aquellas personas que piensan de una manera, pero también respeto a aquellas otras personas que piensan de otra manera. ¿Y por qué? Pues porque no hay una verdad absoluta. Lamentablemente no la hay. Nos han engañado tantas veces, tantas veces, y lo he dicho en pasado, lo cual es falso, porque nos siguen engañando en general sobre cualquier tema, los políticos y cualquier persona que ostenta cierto grado de poder, que yo ya no sé a quién creer. Yo lo que recomiendo a todo el mundo es que, como estamos hablando de un tema de salud, pues que se proteja, que siga las indicaciones, que no se porte mal, pero a ver, si alguien hace una fiesta y las condiciones las pone él y son las que son y tú vas porque te da la gana, porque tú quieres ir, yo tengo muchas dudas de qué es lo que se debe hacer. Eso de no es que tu libertad acaba donde empieza la del otro. Sí, sí, pero ¿cómo se define eso? Es decir, ¿hay que limitar a unas personas y sus pensamientos porque otras personas consideran que están en la verdad? Yo tengo muchas dudas y como tengo muchas dudas lo comunico con todo el respeto del mundo. Las tengo. Ni hago apología de una cosa ni la hago de la otra. Simplemente, aquí sí que os digo que como nos dicen que nos protejamos, nos tenemos que proteger. Mascarillas, los líquidos, evitar sitios cerrados con una densidad humana muy elevada. Bueno, crea más o crea menos, lo tenemos que hacer. Y yo, desde este micrófono y desde este canal, no tengo alternativa. Os recomiendo fervientemente que sigáis las reglas y que cada uno después haga lo que le dé la gana. Pero a mí no me vais a ver aquí insultar ni a Bolsonaro ni a Neymar porque no los conozco. Evidentemente, de Bolsonaro no tengo ninguna referencia, ninguna. Sé que es un presidente muy polémico de Brasil. He escuchado muchas cosas. Las cosas que llegan aquí a España, pues tampoco sabes si son verdad o son mentira porque depende del medio, te lo tergiversan, te lo maquillan hacia un lado o hacia otro, siempre con intereses. Siempre hay intereses políticos en los medios de comunicación. Algo que me da mucho asco, pero que ya uno coge una noticia y dice, pues puede ser que sí. Pero acto seguido dice, también puede ser que no. ¿Por qué? Porque este medio de comunicación tira hacia allá y allí, en ese hacia allá, les interesa decir el no sé qué. Y por lo tanto, esta noticia puede estar influenciada por ese no sé qué. Vaya que es un desastre. Y Neymar, sí, ya sabéis que yo creo que es el number one de los number ones en la actualidad. Lástima de esa lesión durísima de Méndez. Aquella entrada de un compatriota en el minuto 94. Que parece ser, parece ser que afortunadamente no va a ser tan grave. Parece ser. Pero que en un principio parecía que le había roto, vamos, la pierna entera, no solo el tobillo, toda la pierna. Cómo gritaba, cómo lloraba el jugador brasileño en la entrada salvaje. Pero parece que no va a ser tan grave y que podrá estar en los octavos de final para disputar esos dos partidos ante el Barça. Qué gran eliminatoria. A Neymar lo conozco de las fiestas que se publican, sus bailes, sus risas, sus canciones y evidentemente por su calidad futbolística. Pero no puedo juzgarles y mucho menos, no me voy a sumar a los insultos porque aquí todo esto de la pandemia se ha politizado. Y ya no sabemos nada. Yo sí que os digo que protejámonos hasta el final. Que llegue pronto ese final y listo. Y ya está. Y que respetemos a todos. Eso que se dice de tu libertad empieza donde acaba la de los demás. Que no lo utilicemos tanto. Que no lo utilicemos tanto porque parece que hay libertades más importantes que otras. Y eso no es así. Todas las libertades tendrían que ser igualmente importantes. Pero parece que no todo el mundo está dispuesto a entender esto. Que no. Lo que yo opino es más importante. Bueno, entonces ya estás limitando la libertad de los demás. Es muy complicado el tema. Pero no me digáis que no entro. He entrado. He opinado. He dicho lo que pienso. Me he mostrado transparente. Como siempre. Y lo dejamos aquí. Ahora os toca a vosotros. No os escapéis por ahí. Por el monte. Buscando, no sé, pajaritos a los que fotografiar. Vuestra opinión. Venga. Aquí debajo. Que siempre es interesante conocer opiniones de temas que van seguramente más allá de lo deportivo. Aunque la polémica obviamente influencia directamente en este caso al fútbol. Porque hablamos de Neymar y Bolsonaro en un partido de fútbol. Nada más, compañeros, compañeras. Placer inmenso. Ya lo sabéis. Hasta luego. Chao.